Hola que tal amigos, el inspector otra vez aquí con ustedes Y en esta ocasión es hora de continuar con esta aventura de terror en Five Nights at Freddy's 3 La noche 2 donde nos quedamos en el capítulo pasado, bueno Vamos a comenzar Vamos a ver que tal nos va Espero que nos vaya bien Voy a callar ese tipo del teléfono porque ya en el capítulo pasado ya lo vimos hablar Ya sabemos que es todo lo que dice Y no nos interesa, ahí está Springtrap Hola Springtrap Algo que me han recomendado Vamos a llamarlo por aquí Y ahí está Algo que me han recomendado es que siempre selle como un ducto Eso, que tengan como sellado siempre un ducto Y que Springtrap lo mantenga encerrado aquí Entre las cámaras 9 y 10 Que Springtrap lo controle entre las cámaras 9 y 10 Ya se me fue Se me fue la 8 Lo voy a llamar para que regrese la 9 Ahora una vez que esté en la 9 me dijeron que lo mande a la cámara 10 Y que lo mantenga ahí Que una vez que sale de la cámara 10 vuelve a la 9 Y que de la 9 la vuelvo a llamar a la 10 Como ven Acabo de llamar a Springtrap a la cámara 10 Tengo que revisar estos dos ductos Estos son los únicos dos ductos por los que me tengo que preocupar Porque Springtrap va a estar aquí entre las cámaras 9 y la cámara 10 Ahora hay un error Cuando ese error ocurra hay que reparar lo más rápido posible Ya, ya me van a abrir Ya, a diferencia del capítulo pasado En este capítulo estoy hecho el pro Estoy hecho el pro Y Algo que también me dijeron Es que escuche bien Los sonidos Porque cuando Springtrap se mete en un ducto Pues Se escucha el sonido Se escucha como algo golpeando Algo de metal golpeando Se escucha como Dun, dun, dun Algo así Y esa pues es una señal de que Springtrap Ya se ha metido en el ducto Y como están viendo aquí Estoy controlando el Springtrap Lo tengo dando vueltas entre la cámara 9 y la cámara 10 Tengo que revisar estos dos ductos El ducto 11 El ducto 14 Más que nada de 14 Si ya lo tengo cerrado Que ese es el más peligroso Ahora hay que inventir Un error de ventilación Vamos a corregir el error Me han dicho que en este juego Hay Muchos scrimers Eso de los scrimers Vea, ahí está Springtrap Vamos a llamarlo la cámara 10 Y ahí viene Springtrap Springtrap Cuando se pone esto borroso Es porque Springtrap está en la cámara 10 Ahora realizamos este ducto No hay nada No hay nada Aquí Supuestamente Springtrap está aquí Entre las cámaras 9 y 10 Es donde tenemos que mantener el Springtrap Si ustedes ven aquí del lado izquierdo de la pantalla Se le ve el ojo Springtrap Ok Vamos a llamarla a la 10 Y viene otra vez a la 10 Como un buen chico La 9 está vacía Springtrap está aquí en la 10 Y justo ahorita falla Y justo ahorita falla la cámara El sistema de cámaras Reparamos Muy fácil Este juego es demasiado fácil Solo hay que cogerle el golpe Vamos a revisar los ductos No está aquí No está acá Su Springtrap está acá Vamos a llamarla a la 10 otra vez Se pone borroso porque el Springtrap ya está Vamos a revisar que los demás ductos Los demás cámaras que diga Ahí está Foxy Por ahí se lo ve Ahí al fondo se lo ve a Bonnie Y nada interesante Springtrap sigue aquí Ahí está ¿Lo ven? Ahí está Springtrap Pero como yo ya he cerrado ese ducto hace tiempo Ya lo tenía cerrado desde el principio del juego Entonces Springtrap no puede hacer nada Si o no Springtrap No puedes hacer nada amigos Solo regresate Solo regresate Que no puedes hacer nada No me puedes hacer nada Eso es Ya se fue Ya se fue porque no me puede hacer nada Supuestamente Springtrap está ahorita en la cámara 10 Hay que revisar estos dos ductos constantemente Quiero ver dónde está Springtrap Ahí está Vamos a llamarla a la 10 para que regrese Audio error Audio error Vamos a reparar el audio Y después de reparar el audio Vamos a darle una pequeña tocadita de naricita a Freddy No y ahora error de ventilación Déjame tocarle a la naricita Ya está Ahí le tocamos Vamos a reparar el error de ventilación Y vamos a volver con Springtrap Que ya se me fue Creo que ha pasado demasiado tiempo Lo he dejado sin verlo Oh no Si efectivamente Oh ¿Qué es eso? ¿Qué fue esa huevada? ¿Qué fue esa huevada? Yo he dejado una hora de ventilación Mi hijo de puta Me pego un sustazo Hostia Que susto me ha pegado ese pendejo A ver Vamos a llamarlo a Springtrap A la cámara Número Número 9 Creo que se me escapó Springtrap Por favor Están las 4 de la mañana Ahí está Ahí está Vamos a... No, no Tienes que volver Tienes que volver Springtrap Eso es Buen chico Buen chico Springtrap Ahí tienes que quedarte Ahí tienes que quedarte Springtrap De ahí no te muevas Ahí es donde siempre tú debes estar Ahí Vamos a llamarte No, no No Springtrap Estoy diciendo que no Estoy diciendo que tienes que quedarte En esa cámara Oh Ductos Ahí está No No, 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 no No, no Hijo de puta No, no Hijo de puta Se me escapó Pero yo le cerré el ducto en la cara Pero si le cerré el ducto en la cara Ok Cuando pasa esto Cuando pasa esto Tengo que alejarlo de mi Springtrap Está al lado izquierdo mío Tengo que llamarlo a esta cámara 2 Tengo que llamarlo a esta cámara 2 Ahí está Ahí está Está al lado mío Está al lado mío Hijo de puta Está al lado mío Hijo de puta Se me escapó por este ducto Se lo cerré Pero no pude cerrárselo a tiempo Ahora le estoy llamando Para que vaya a la cámara 2 Hijo de puta Ahí está Springtrap Hijo de tu mamá Springtrap Hijo de puta Hijo de puta Hijo de perra Son las 5 de la mañana Y no me vas a ganar Hijo de perra ¿Me estás oyendo bien? Mírame Mírame Springtrap Mírame Mírame Yo no voy a dejar de verte Vas a ver que serán las 6 Toma 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 Springtrap puto Wow Ah, se me dañó el juego otra vez Ah, el minijuego Ok Ahora estamos jugando con chica Dice 0 pasteles Vamos avanzando Perfecto Perfecto Tengo uno Tengo dos Yo no me quiero caer aquí Quiero regresar y caerme por el otro lado No puedo No puedo Pero en el juego anterior Pero en el juego anterior Si se podía Acá ya no puedo Tengo que Tengo que seguir avanzando De ley hacia adelante A ver Voy a avanzar con impulso Algo me dice que tengo que avanzar con impulso Wow Si Si, si, si Lo hice bien A ver Que es esto Son niños llorando Esta A ver Uno Ok Ok Ya Les levanté el ánimo a los niñitos estos Ahora voy a ir con impulso Yolo Que paso Que coño paso A ver Aquí están los pasteles Dos pasteles Vamos a alegrar a los niños Toma tu pastel puto Toma tu pastel puto Ya tenemos Ya tenemos a los niños felices Están felices Putos Pues sigan Sigan felices Yo me largo de aquí Por donde dice exit Eh Bueno No veo el propósito de este juego Pero Algo es algo Ok 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 Quiero ver cuanto tenemos grabando Mmm Ok No se Dejame ver Dejame ver como nos va en esta noche Dejame ver como nos va en esta noche Ah Me matara esto No se Sabes que Mejor vamos a dejar la noche 3 Para el siguiente video En el siguiente video Estaremos jugando la noche 3 Por ahora esto ha sido todo Gracias por verme Por estarme siguiendo constantemente Gracias por ver mis videos Si te gusto Dale Dale regalame un gran me gusta Y Comenta Quiero saber que tal te parece este video Y Que consejos me puede estar Para en el futuro Así que los estoy formando Bueno Gracias por ver este video Gracias por estar presente Gracias por formar parte de la gente Ay Este es Springtrap O el Springtrap Y pues bueno Eso es todo por ahora Les salvo al inspector Y Nos Suena puta nariz Nariz No quiere sonar Nariz Ahí está A ver vamos otra vez Y Nos Despe Dimos Chau chau